Hola, muy buenas tardes a todos nuestros vecinos y seguidores de las redes sociales oficiales de San Martín de Porres. El día de hoy estamos celebrando aquí junto con los papitos y mamitas que están siempre participando en los talleres de la Municipalidad de San Martín de Porres y que hoy han recibido la visita del alcalde Hernán Cifuentes luego de haber terminado satisfactoriamente los talleres que ellos llevan de manera gratuita aquí en las oficinas del Centro Integral de Atención a la Persona Adulto Mayor. De esta manera reciben a nuestro alcalde con mucho cariño. Y además, coreando el nombre de nuestro alcalde, reciben así y cierran también el año, un año donde se han dictado cerca de 20 talleres de manera totalmente gratuita a nuestros adultos mayores del distrito y lo reciben de esta manera, con abrazos, con mucho cariño como ya es costumbre aquí en el SIAM. Recuerden que los talleres del Centro Integral de Adultos Mayor se realizan de manera totalmente gratuita y además de manera descentralizada. Tenemos aquí a varios clubes del adulto mayor de Palau, por ejemplo, de Naranjal, de Los Alizos, de Condevilla y muchos otros más que hoy están aquí congregados en la Casa del Adulto Mayor para celebrar que cumplieron y culminaron satisfactoriamente los múltiples talleres de habilidad de la memoria, de psicomotricidad, de Tai Chi, por ejemplo, que ha sido uno de los talleres más requeridos en este año donde hemos tenido más de 1500 atenciones en este último ciclo. Así que vamos a ver aquí el cariño que tienen los papitos y mamitas que han venido a esta importante clausura, como pueden ver ustedes, el cariño. Y ellos han estado además desde temprano, han disfrutado de sus chocolatitos, de su panetón y ahora están aquí disfrutando también de la compañía, de la visita de su alcalde Hernán Cifuentes que ha venido a felicitarlos por haber concluido satisfactoriamente con sus clases en los talleres gratuitos que se dictan aquí en la Municipalidad de San Martín de Porres, de Jazmines. Y nos dicen por aquí vienen los papitos, por aquí vemos de la zona de los Libertadores y bueno, como ya es costumbre, nuestro alcalde saluda uno a uno. Por supuesto, a ver mamita, cuíntenos por favor. A ver, ¿usted de qué talleres? Nadie tiene que venir aquí el alcalde, estoy aquí presente. De la agencia Nueva San Martín. De la agencia Nueva San Martín. Ajá, ¿y qué talleres ha llevado usted? Canta, donde la mujer canta y encanta. ¿Qué talleres ha llevado usted mamita? Cocina. Es rico. Con razón que está, pero... No, lo hacemos rico cosa. Bueno, y tiene que invitarnos, por supuesto, a probar también. El bulevar de la agencia. De la agencia. ¿Cómo estás, señito? Muy buenas tardes. Bienvenida a la transmisión en vivo. Cuéntenos, ¿qué es lo que ha llevado usted? ¿Qué talleres? Yo he llevado tai chi y cocina. Cocina. ¿Qué talleres? ¿Hace uno de los talleres más requeridos en este año? Bueno, sí, en realidad es un taller donde nos ha relajado bastante. La señorita Carla nos ha enseñado terapias para aliviar los dolores de los tobillos, de los brazos y sobre todo para mantenernos firmes con nuestros músculos. Es muy importante, 100% recomendado entonces. Bueno, en mi caso sí, 100% recomendado. Los recomiendo a todas las señoras de la zona de San Martín. Y en todo caso agradecer también al alcalde porque ha sido una buena decisión en dar estos talleres que en realidad nos favorece a todas. Gracias al alcalde. Lo mejor de esta chica es rejuvenece, la veo como de 15. Muchas gracias. Sí, sí, en realidad sí, nos ha servido. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como vemos aquí, nuestro alcalde Hernán Cifuentes como siempre recibiendo el cariño de los papitos, las mamitas que están aquí, que han venido el día de hoy a celebrar esta clausura. Después de un año de talleres gratuitos, cocina, repostería, peichí que ha sido uno de los más requeridos, talleres de agilidad de memoria también, psicomotricidad, entre otros que brinda la municipalidad de San Martín de Porres de manera totalmente gratuita y que, por supuesto, se van a extender por todo el año 2024 también. Con mucho cariño, una gran alcaladía es la que se vive aquí. Lo esperan listas, aquí las mamitas para tomarse la foto de recuerdo con un recuadro que ellas mismas han realizado, además, en los talleres de manualidades. Ojo, todos lo hacen ellas con mucho cariño y esto se ve traducido en estas imágenes tan lindas que vemos esta tarde de viernes que ellas han venido a celebrar luego de un año de mucho aprendizaje, en que han conocido a muchos amigos nuevos y eso es lo importante, que los papitos y mamitas estén siempre activos, demostrando que están viviendo una segunda juventud y eso es lo que está promoviendo la municipalidad de San Martín de Porres por aquí. También tenemos los talleres de música, de canto, de instrumentos musicales y que es lo que estamos escuchando con el fondo musical en esta apoteósica recibimiento que está recibiendo nuestro alcalde Hernán Cifuentes aquí en las instalaciones de la Casa del Adulto Mayor de San Martín de Porres. Muy bien, como ya es costumbre nuestro alcalde, entonces, a ver, vamos a conversar con una mamita. ¿Cómo estás, señito? Muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿qué talleres ha llevado usted? Muy bien, estoy feliz de haber podido participar de este evento que es la primera vez que estoy aquí y me siento muy satisfecha sobre todo con la llegada de nuestro alcalde, el señor Hernán Cifuentes. ¿Qué talleres ha llevado usted, señito? Yo he llevado los talleres de fisioterapia y ejercitando tu salud. Muy bueno, sí. Y se nota que hacen efecto porque la veo como de 15, señor. ¡Oh, qué tal! Gracias, muy amable. ¿Recomendado, entonces, a todos los vecinos? Por supuesto, así es. Para este año que se inicia, todos bulteras. ¿De qué sede viene usted? ¿Eh? Yo acá de Palau. Ah, de Palau. Sí, está cerca. Muy bien. La invitación, entonces, de nuestra vecina, que está aquí muy contenta. Ella ha llevado dos talleres, ojo, todos de manera totalmente gratuita, como ya lo hemos mencionado. Lo único que tienen que hacer es venir aquí a las instalaciones del Centro Integral de Atención del Adulto Mayor, el SIAM. Y comentan cuáles son los talleres que les interesa para que puedan acceder e inscribirse en los distintos clubes del Adulto Mayor que tenemos en nuestro distrito de San Martín de Porres. Y por supuesto no puede faltar la foto del recuerdo. Muy contentos aquí los papitos y mamitas de que su alcalde venga a saludarlos en este día tan especial. Ajá, desde Palau nos dicen por aquí, vienen a celebrar este día tan importante. Palau presente nos dicen por aquí, ¿verdad? Así que ya lo saben, si usted vive muy cerca de Palau, de Naranjal, de la Agencia Nuevo San Martín, también de Los Alizos y de demás centros donde estamos brindando estos talleres de manera totalmente gratuita, no dude en llevar a sus papitos o mamitas o a usted papito o mamita que quiera inscribirse lo puede hacer de manera totalmente gratuita, solamente acercándose a nuestras agencias municipales descentralizadas o a las oficinas del Centro Integral del Adulto Mayor de San Martín de Porres. ¡Vamos, vamos, vamos! La fotito del recuerdo, como no puede dejarse de lado. Muy bien, ahí como vemos las sonrisas que no se hacen esperar aquí con este gran cariño que reciben en esa tarde de celebración, aquí en las instalaciones de la Casa del Adulto Mayor de San Martín de Porres. Muy bien, vamos a ver, por aquí tenemos a los papitos que vienen desde la zona de Infantas. La agencia Infantas también se hace presente, por supuesto, con su delegación. Ellos también reciben clases de psicomotricidad, de terapia física, de Tai Chi también tienen ellos sus clases totalmente gratuitas. Así que si usted vive por la zona de Infantas, no dude en acudir a estos talleres que se realizan de manera totalmente gratuita y además en diversos horarios para brindar más acceso a todos ustedes. Muy bien, aquí no pierden la oportunidad, por supuesto, de conversar un momento con su alcalde. Claro, mostrarle también algunas inquietudes, necesidades, algunos nuevos talleres que seguramente desean que se implemente. Y bueno, como siempre nuestro alcalde está presto para escucharlos y atender sus requerimientos. Cabe destacar que ahora mismo, en paralelo, en el estadio San Martín de Porres, más conocido como el Maitacapa, se está llevando una multitudinaria chocolatada para los niños. No, no, en el Maitacapa. Así es, ahora estamos en la casa del adulto mayor, pero también en paralelo, estamos desarrollando en el Maitacapa la gran chocolatada del niño San Martíniano. Así que si está cerca de la cuadra 22 y 23 de la avenida Ancólica de Amarra, los invitamos con toda la familia que vamos a tener shows en vivo, música, muchas sorpresas y, por supuesto, muchos regalos para todos. Ah, acá la fotito, por supuesto, de la profesora de tejido, también uno de los talleres que se están brindando aquí, en la Casa Integral del Adulto Mayor de San Martín de Porres. Muy bien, además, vean ustedes el día de hoy para los papitos y mamitas que también han estado participando en estos talleres del adulto mayor, se van a realizar estos sorteos de canastas para ellos, así que están esperando, deseosos, que se inicie en breve este sorteo de canastas que se ha preparado con mucho cariño para todos ellos. A ver, ¿con quién se encuentra ahora nuestro alcalde? Está con los papitos y mamitas de Los Libertadores, un parque que recién se ha inaugurado y donde también se están aprovechando estos espacios públicos para que puedan disfrutarlo y aprovechar estos espacios con los talleres que brinda de manera gratuita la Municipalidad de San Martín de Porres a nuestros adultos mayores. Muy bien, vamos a empezar entonces en breve. No pierden la oportunidad, por supuesto, nuestros papitos y mamitas de tomarse una foto del recuerdo. No todos los días se tiene a su alcalde visitándolos y no todos los alcaldes se toman ese tiempo para visitarlos como sí lo está haciendo nuestro alcalde Hernán Cifuentes aquí en San Martín de Porres. De los diversos talleres que cuenta el Ciano. Son cerca de 20 talleres los que se brindan aquí, ojo, de manera totalmente gratuita. No realizan ningún cobro ni nada por el estilo. Y tenemos aquí cientos de papitos y mamitas que participan de manera gratuita en estos talleres y que el día de hoy, como podemos ver, están ellos ya culminando con estos talleres del año 2023 y que, por supuesto, se van a prolongar durante todo el 2024. Nos vamos a escuchar ahora a nuestros papitos que están aquí y que se han dado cita el día de hoy. Los jóvenes adultos mayores. Se está descentralizando todo también. Ya tenemos varios talleres fuera de lo que es esta área de Sigan. Y se seguirán abriendo más. Conforme vaya pasando el tiempo, vamos a tener que ir ambientando más lugares para poder tener al ayuntamiento mayor ahí. Con las leyes, nuestro señor alcalde. Muchas gracias. Feliz Navidad. Ayuntamiento mayor, feliz Navidad Sian. Muchas gracias. Siempre primero agradecer a Dios que nos un día más debía para estar aquí, juntos, reunidos, y sobre todo en compañía de ustedes, que esta compañía es invalorable, por el alto cariño que se demuestra acá. Quiero agradecer a todos los organizadores que han podido hacer esta Navidad tan bonita con el adulto mayor y sobre todo también a aquellos que han participado obviamente en la organización. Gracias a Julio, aquí a Pochita también, a todos los chicos que están por ahí. A Carlita también, la nueva terminadora de Sigan. También a Carlita que está haciendo el trabajo de articular. Está claro, claro, claro. Y todos los que están aquí presentes. A todos, a Sarita, a todos, a todos. Bien, 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 bien. Pero hay algo muy importante también. Aquí se están clausurando los talleres, ¿no? También de paso los talleres de baile, de paichí, de psicoloticidad, de gastronomía con el reconocido chef flaquito Julio, ¿ah? Teatro, música, baile, la pelita del cielo, la pelita. Talleres de costura también. Ay, ay, ay. Todo de agua. Y faltan algunas cosas, son los pensamientos que todavía faltan algunas talleres más. Nos piden natación, nos piden... Manalgué, se hay, se hay, se hay, ¿Cómo? El paseo. Clases de astronomía, me dice. Astronomía, gastronomía. Ah, ya. Muy bien. Son diecinueve cursos, sepan vecinas y vecinos, que dictamos aquí, en esta sede, para los adultos mayores. Seguramente, algunos, algunas clases más, faltan en el camino, pero la cosa es que vamos avanzando. Tenemos al adulto, de diferentes sectores. A ver, ¿Dónde está el adulto? Los adultos, los representantes del adulto mayor de Naranjal. ¿Dónde está Naranjal? A ver. A ver, levante la mano Naranjal. Por ahí está. Palau. Jasmínez de Naranjal. Palau. Nuevo San Martín. Libertadores. Infantas. Ah, muy bien. Muy bien, claro que sí. Y en ese sentido, sí. Exacto. Muy bien. Y en ese sentido, sí, pero todavía no he terminado. Así que, y en ese sentido, es importante que agradecer también, a ver, un momentito, agradecer también a todos los profesores que hacen una noble dedicación, tratan su tiempo para poder capacitar, dictar las clases, aquellos que también lo hacen de manera voluntaria, colaborativa, gratuita, también, un aplauso también para ellos que participan con el gobierno local para poder tener una serie de clases y de talleres. Bien, yo no quiero irme deseándoles una feliz navidad, un bonito año nuevo, se van a dar unas constancias, sí, a ver, por favor, si me permiten, unas constancias, a ver, de clausura de algunos talleres, pero, solo algunas, algunas personas, ¿no? Porque yo tengo que ir a otra actividad, pero lo que quiero que tengan claro es algo, ¿sí? hay algunos que prometen y no cumplen, y hay algunos que prometemos y cumplimos, pero también en ocasiones prometemos y nos demoramos un poquito, pero cumplimos. Les comento algo, el 4 de marzo es mi cumpleaños, y el 4 de marzo, y el 4 de marzo vamos a inaugurar el piso de este local, ¿les parece? 4 de marzo, ¿ya? 4 de marzo inauguramos el piso tan esperado de este local, entonces, el regalo de cumpleaños, no solamente, por supuesto, el regalo de cumpleaños, perdón, el regalo no solamente es para ustedes que van a tener un piso bonito, van a tener una instalación muy bonita, además, hemos visto el diseño porque ya estuvieron, ya hicieron las mediciones, hay un tema también con este poste, o sea, ya hay algo avanzado para empezar a ejecutar el piso, ya, entonces, oficialmente, el 4 de marzo, aquí en San Martín, ya, inauguramos ese piso, va a estar terminado un poquito antes, entonces, el 4 de marzo, celebramos, celebramos, la inauguración del piso, ustedes felices y yo felices porque también es un regalo de cumpleaños para mí, el poder compartir con ustedes ese momento tan especial, ¿sí? muchas gracias, muchas gracias, bien, bien, vamos a entregar unas constancias de fin de los talleres del adulto mayor, algo representativo porque entiendo son muchas más, ¿sí? vamos a llamar a Ambrosia Suárez Flores, Ambrosia Suárez Flores, ¿dónde está? Ambrosia , Suárez Flores de Vido Huerto, ¿dónde está? Un aplauso para Ambrosia, a ver, Pasa por aquí la señora Magda, señora Magda, a ver, de Infantas, una señora Magda, ¿no está? Ahí viene, muy bien, a ver, Magda, a ver, ¿quién más? Soraya, Sorayla, Sorayla Gutiérrez Espinosa, ¿dónde está Sorayla? A ver, Sorayla, ahí está, muy bien, Marí Rascales, por favor, la señora Marí, de Naranjal, y Zulma Luna, se va acercando, por favor, Zulma Luna, Macahuachi, y Zulma Luna, A ver, reciben este semana, hasta el desplazamiento, el desplazamiento, de la ciudad, la señora de 우리�o, y la señora de la ciudad, se va acercando, nosotros, el desplazamiento, la señora de la ciudad, el desplazamiento, el desplazamiento, el desplazamiento, que estuvieron en este año 2023 participando de estos talleres totalmente gratuitos que se realizan gracias a las articulaciones que realiza la oficina del Centro Integral del Adulto Mayor. Son más de 500 los adultos mayores beneficiarios de estos talleres y estamos aperturando la invitación para que todos los adultos mayores de San Martín de Porres puedan participar de estos y por supuesto encantados de poder abrirlos, aperturar estos talleres en los distintos puntos de nuestro distrito de San Martín de Porres. Ahora se le va a entregar a una de las mamitas del Naranjal que ha estado participando de esos talleres de Tai Chi que ha sido los más requeridos en este año 2023 y que el 2024 va a volver mucho más renovado y con más sedes que este año. Así que todos los que estén interesados en participar, en inscribirse muy bien, así que ya están aquí preparándose las mamitas para la foto grupal con todas ellas. Vamos a seguir entonces haciendo entrega de los reconocimientos a las mamitas, en este caso a la señora Zulma Luna Macahuachi. Muy bien, y aquí las mamitas ya están listas para tomarse la foto grupal con todas ellas. Le han hecho entrega de una florcita que ellas mismas además han elaborado en los talleres de manualidades. Así que esas son algunas de las cosas que ellas realizan. Bellitos, los meditos, saludando acá porfa. A ver, saludando. Saludando, saludando. Saludando, saludando todas. Saludando, saludando. Saludando por acá la cámara. Saludando, saludando todas. Muy bien, ellas son entonces las mamitas participantes en los talleres de los adultos mayores que se desarrollan en las distintas sedes de nuestro distrito. Y en breves minutos nada más llega el sorteo de canastas para todas ellas. Ojo que hay hombres y mujeres que están participando en esos talleres. Tenemos también la Peñita del Siam, que son talleres de canto, de música. Por favor, todos para que salgan de la fotografía. Donde estos papitos y mamitas aprenden o desarrollan su talento artístico. Muy bien, miren ustedes la cantidad de beneficiarios que se han dado cita el día de hoy en este horario, este viernes, tarde de viernes, cálida, calurosa. Feliz Navidad para todos ellos. Y por supuesto, los esperamos en este 2024 para seguir compartiendo tantos momentos de alegría entre los vecinos de San Martín de Porres. Bien, a ver, sí, un tema sumamente importante antes de despedirme. A ver, ¿qué organizaciones hay aquí?